Nunca nos damos cuenta de como un rosal crece Hasta el día en que florece la rosa una mañana Y quisiéramos que fueran nuestros hijos niños siempre Pero de repente un día desbrotan alas Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo y así acabó aquel brete De a ver que trajo papi ahora que volvió Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy Que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perjudó Como pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca, la última muñeca Y ni se da el señal Y ahora se pasa horas y horas en los espejos Ya se mira de frente, de espalda, de perfil Ahora ya ni me dice, papi, cuéntame un cuento Y a veces ni me besa cuando se va a dormir Hoy Que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perjudó Como pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y niña la última muñeca Gracias por ver el video